Bienvenidos a mi canal. Así como pueden mirar, aquí está Rosy Rivera. Estuvo junto con su madre, Doña Rosa, en su canal de ella. Y estuvieron hablando sobre unos cuantos temas. Entre ellos estuvo el libro de Juanita Ahumada, a una esposa de Don Pedro Rivera. Entonces la señora sacó un libro y Rosy comenzó a decir que pues para 10 libros que va a vender la señora, que porque son puros chismes, que nadie los va a comprar y que bla, bla, bla. Y Rosy dijo, ¿se acuerda, Amá, cuando antes los libros eran como para educación o para aprendizaje? Algo para que la gente aprendiera sobre ellos. Ahora ya solo son para puro chisme, gossip y etc. Y no. So entonces, este, dijo, y pues nomás va a vender 10 libros la señora. So entonces, Doña Rosa dijo, es que pues ya la gente ya nomás quiere hablar sobre los Rivera porque pues vende. En I'm like, señora, ya por favor, píquese porque pues en primer lugar, usted también ya no es Rivera. O sea, ok. Ok. Y Rosy, también tú no eres Rivera. Ok. En el momento que tú te casaste con Abel Flores, el que se robó más de 80 mil dólares de Jenny Rivera Fashion, tu apellido cambia. Al no ser que tú dijiste, no quiero el apellido de mi esposo para que yo siga siendo Rivera. Ok. Porque pues obviamente que te dan esa opción. So anyways, long story short. También ustedes deberían de estar un poco más agradecidos porque pues, o sea, ustedes dicen que uno habla de ustedes para comer y que bla, bla, bla y que rara, rara, rara. Dude, ustedes se llenan la boca hablando sobre Jenny Rivera toda la vez, todo, todo, todo el tiempo. Y ustedes dicen, sí, pero es mi hermana. Sí, pero es mi hija. Nosotros tenemos el derecho. O sea, ok. Es su hija, es su hermana, whatever. Pero de todos modos están ganando a costillas de ella. O sea, what makes you think que uno no va a hablar también entonces de ustedes? Si uno mira que están haciendo injusticias. So entonces, por ejemplo, yo, yo speaking for myself, yo no voy a parar de hablar sobre ustedes hasta que ustedes no sean unas personas honestas y salgan y digan cosas que son reales y que paren con, 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 con las mentiras hasta los hijos de Jenny en primer lugar y que comienzan a ser reales, o sea, realistas. Como por ejemplo, que salgan y digan las cosas que son de verdad con los 80 mil dólares. O sea, nunca van a salir y decir las verdades cosas. O sea, entonces yo voy a seguir, o sea, diciendo las cosas que son de verdad hasta a ustedes. I'm still going to continue to talk about you guys. Así es que por lo tanto, eres where it is. Y un poco más agradecidos deberían estar con uno porque uno le está en publicidad. Porque nosotros lo estamos haciendo que pues ustedes también crezcan. Bueno, malo.